Acuerdas en el altar Tengo miedo dejarnos ir Nuestro amor siempre será Y no me olvido de aquel ayer Comprendo sigues viviendo Sigues tu vida te esperaré Juntos, siempre juntos Allá en el cielo Yo te debé Juntos, siempre juntos Vive tu vida, sigue viviendo Te esperaré Y ahora no tengo tiempo Solo te pido que seas feliz Acuerdas en el altar Cuando juramos hasta el morir Nuestro amor siempre será Y no me olvido de aquel ayer Comprendo sigues viviendo Yo sigues tu vida Yo sigues tu vida te esperaré Juntos, siempre juntos Juntos, allá en el cielo Yo te debé Juntos, siempre juntos Juntos, siempre juntos Juntos, siempre juntos Sigue tu vida Te esperaré Juntos